Gustavo Bolívar se despachó contra Daniel Quintero por haber rechazado el DPS. Es una falta de lealtad con el presidente. El nuevo director del organismo del estado, que tendrá un presupuesto de más de 10 millones de pesos, se refirió a la decisión del exalcalde de Medellín de no aceptar el cargo que le había ofrecido Gustavo Petro. El nuevo capítulo en Eric Quirrafe entre el hoy director del departamento de prosperidad social DPS Gustavo Bolívar y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se conoció el domingo 10 de marzo de 2024. Y todo por los ácidos comentarios del exsenador y en la actualidad miembro del gabinete del presidente de la república Gustavo Petro contra el exmandatario local, por lo que habría sido la decisión del burgo maestre de rechazar el supuesto ofrecimiento del jefe de estado. Al excandidato a los que el día de Bogotá, que en su nuevo cargo tendrá un presupuesto por ejecutar de más de 10 billones de pesos, le preguntaron sobre su opinión sobre la determinación del exalcalde de desistir, según reveló la proposición hecha por Petro para oficiar como nuevo titular de esta dependencia, en la que estuvo hasta el 23 de febrero como directora del DPS antes del pasado departamento administrativo de la presidencia DAPLE. Y la respuesta de Bolívar encendió aún más la polémica entre ambos, que viene de tiempo atrás cuando comenzaron con el duro intercambio de mensajes en la red social X antes Twitter. Un cruce en el que sacaron los trapitos al sol y se lanzaron fuertes cuestionamientos sobre su labor en el progresismo, del que los dos se consideran parte importante de cara a las elecciones presidenciales del 2026 y la continuidad del proyecto político. ¿Qué dijo Gustavo Bolívar de Daniel Quintero? En entrevista dada a Noticias RCN, libretista de narconovelas y congresista 2018 y 2022, se refirió a lo que a juzgar por lo dicho por Quintero sería un plato de segunda mesa para Bolívar y que el senador no habría sido la primera acción para llegar a la entidad, a lo que respondió con vehemencia calificando incluso como una deslealtad la determinación de Quintero ante lo que sería la propuesta hecha por el primer mandatario. A mí me parece que es una falta de lealtad con el presidente que le haga a uno una oferta y salir a decir que la rechazó, si es verdad que se la hizo. Me parece que es muy sucio y yo nunca lo haría. Y segundo, rechazó a la entidad, si es verdad que le podría haber llevado mucho bienestar a los colombianos. Entonces lo que demuestra es que está en otro tema, indicó el director del DPS al citado medio con lo que desató una fuerte controversia. Estas declaraciones surgieron justo después de que tras el intenso tira y afloje del desgobernante en la capital antioqueña, había salido en defensa el funcionario al mencionar que Bolívar era víctima de una estrategia de desprestigio por parte de los enemigos del gobierno. A Bolívar le estará aplicando una receta conocida. Cada día le sacan una noticia falsa, una verdad a medias o una presunta verdad. La amplificarán en medios con titulares amañados y fuentes anónimas. La Procuraduría no durará en iniciar investigaciones hasta por los temas más absurdos. Tendrá que gastar su tiempo respondiendo a atacantes precoces y millones de abogados costosos, indicó en su perfil de equis. De acuerdo con Quintero, una de las razones por las que no hubiera aceptado el DPS es que habría sido una oportunidad de oro para quienes quieren inhabilitarlo. Sabemos cómo actúan las mafias, las enfrentamos en Medellín, son carteles corruptos dispuestos a todo por recuperar el poder. Habrían aprovechado la oportunidad para continuar el acoso jurídico y mediático, afirmó al alcalde en un extenso mensaje sobre el particular. Bolívar y yo somos muy diferentes, venimos de mundos diferentes y no coincidimos en muchos temas. Sin embargo, como muchos, estoy convencido de que gobernará con pulcrito y valentía. Desde ya mi solidaridad con él, destacó Quintero, que con su mensaje lanzó una puya entre líneas, a recordar el episodio en el que el ex senador, cuando aspiraba a la alcaldía, apareció en un vídeo desde su cama reaccionando en la gestión de la mandataria distrital Claudia López. Daniel Quintero no se quedó callado y así le respondió a Gustavo Bolívar. Luego de conocer el contenido de la entrevista y noticias RCN, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se refirió a lo que dijo Bolívar, y con un mensaje de cuatro puntos se refirió a los señalamientos del ex candidato a la alcaldía de Bogotá. Y al igual que le deseó éxito, ya aclaró que nunca ha manifestado que esta designación sea un plato de segunda mesa para el ex senador. Con las responsabilidades que tendrá al frente, dejó en claro que quiere tomar un nuevo aire. Espero que Bolívar haga un buen trabajo en el DPS. Nunca he insinuado que sea un plato de segunda mesa como insinuado periodista. El DPS tiene más presupuesto y responsabilidades que el 80% en los ministerios. No vote por Petro esperando un ministerio. Me enartece el ofrecimiento de servir a mi país. Ya lo hice con éxito desde la alcaldía y antes como viceministro y liderando Impulsa, expresó el ex mandatario en su publicación. Sin embargo, agregó Quintero que su prioridad ahora es su familia y la empresa, de la cual no se conocen más detalles, para coger la fuerza para seguir adelante. Después de años enfrentando a las mafias sus ataques de todo tipo y dirigir a Mesiva para sacarla adelante, darle computadores a los niños y sacar a cientos de miles de la pobreza es más que merecido. Afirmó el ex mandatario, al tiempo que arremetió contra el diario local El Colombiano, que de acuerdo con su postura está promoviendo una falsa narrativa de que andaba pidiendo puestos en el Gobierno Nacional, lo que calificó como una información falsa.